Les vendo esta espectacular finca agroganadera en San Juan de Aramameta, 150 hectáreas pradizadas, con pastos mejorados, variedad trachiaria, amargo y llanero, se ubica a 37 kilómetros de Granada Meta. Finca que cuenta con linda y cómoda casa de cuatro habitaciones, una con baño privado y baño social, amplios corredores, cocina y adicional cocina de leña, mesón grande enchapado, pozo profundo. Energía eléctrica, 12 potreros grandes, bodega de insumos, postería en cemento, alambre de púas, corral ganadero con calceta, embudo y embarcadero. Escritura pública al día certificado de libertad y tradición. Sus fuentes hídricas se componen de tres lagunas naturales, dos de ellas veraneras, dos caños, uno de ellos veranero y una reserva natural de unas 20 hectáreas aproximadamente, siendo su topografía totalmente plana y sus tierras fértiles aptas para agroganadería. Capacidad de unos 170 novillos y se aumenta su capacidad si se implementa sistema de silvopastoreo, se la entrego con tractor cubota de doble tracción, rastra, rotospis, zorrillo, guadaña, motosierra, fumigadora, todo por un solo precio. Si te interesa esta magnífica propiedad, puedes escribir al WhatsApp 317-8577-463, Finca Llanos, región ganadera por excelencia, tres vías de acceso. El valor es de 13.500.000 la hectárea negociable. Finca Llanos, región ganadera por excelencia, tres vías de acceso. Finca Llanos, región ganadera un gran salario.